Arpa 4 y Maraca Hoy compuse esta canción Para cantarle a mi pueblo Con alegría y con amor Le cantaré a las naciones A las naciones que aman este folclor Le cantaré a las naciones A las naciones que aman este folclor Le cantaré a las naciones que aman este folclor Con arpa cuatro y maraca Te regalo mi canción Cantando en el pie del arpa Y a la muchacha bonita de esta nación Con arpa cuatro y maraca Te regalo mi canción Cantando en el pie del arpa Y a la muchacha bonita de esta nación Le cantaré a las naciones A las naciones que aman este folclor Le cantaré a las naciones A las naciones que aman este folclor A la muchacha bonita de esta nación Gracias.